¡Puta maleta! ¡Ay, ay, 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 Oliverio! ¿Qué delincuente te ha hecho eso? ¡Ay, fue la Fanny! ¡Aún la Fanny! ¿Qué pasó? Terminé con Alejandro. ¿Qué? ¿Pero por qué? Si todo estaba bien entre ustedes. No, para él. ¿Qué te hizo? Me engañó. Esos hermanos cojean del mismo pie. Un momentito, un momentito. ¿Con quién te puso los cuernos? Con Flor Margarita. ¿Cómo pude hacerle eso a mi única amiga? ¡Papá! ¡Papá, por favor! ¿Qué vas a hacer? ¡Desgraciado! ¡Vas a pagar muy caro tu afrenta! ¿Podemos hablar? ¿Para qué? Si te importa tres pepinos lo que yo siento. ¿Cuál me dijeron que no fue cuarto? ¡Aquí, a la policía! ¿Qué fue eso? ¡Vas a pagar muy caro tu atrevimiento! Parece que Domenico no ha sentido lo que pasó. ¿Qué se rompió? ¿Qué pasó? No sé, mamá. Parece que Domenico se ha vuelto loco y está disparando contra la casa. ¡Vamos a morir! No, no, no. Tienes que hablar con tu papá antes de que cometa una locura. Solo espero que después de esta no vuelva con Alex, Sofía. Una preguntita. ¿Por casualidad conocen a la señorita Fanny Chukisengo? ¿Qué? ¿Fanny? Sí, sí, sí. Dígame, dígame. Soy yo. ¿Por qué? Tiene que acompañarnos a la comisaría, por favor. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Cómo que tengo que acompañar? Señor, yo no he matado a nadie. ¿No tienen las vecinas? ¿Qué le pasa? No, no, no. Lo que pasa es que usted tiene una denuncia por intento de homicidio. ¿Qué? 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 Eso es imposible. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va? ¿Qué tiene una denuncia por intento de homicidio? ¿De qué? ¿De homicidio? Es un error. No, no, no. No me voy a dar por vencido, pichón. ¿A qué te refieres? A que la amo. Y voy a seguir luchando por su amor. Porque me voy a casar con ella. Escúchame una cosa, Alejandro. Escúchame. Lo de ustedes se terminó. Métetelo en cabeza. Métetelo acá. Sí, terminó. Escúchame, coqueto. La fan es peligrosa. Me ha casi la mandado el más allá. Y por poco me destroza toda la trastienda. Sí, no lo dudo. ¿Y hay alguna forma? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo es que quieren arreglar esta situación? Bueno, que peda disculpas. No, 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 no. Nada de disculpas. Yo quiero mi reparación civil. Por lo menos 10 mil soles. ¿Qué cosa? Sí. ¡Ay, ay, au, au, au! Te lo advierto. Y no estoy jugando. Aléjate de Sofía. 10 mil soles. ¿Te parece fácil conseguir 10 mil soles? Claro, sí, 10 mil soles. Como que en un país como este, 10 mil soles estuviesen a la vuelta de la esquina. Ya lo puedo conseguir. Claro, podría... No, no haría eso. Ya sé. Podría... No, no me atrevería. ¿Y si le pido a Luis Felipe Sandoval 10 mil soles como adelante? No, no quiero someterme a sus locuras. Ya sé dónde puedo conseguir 10 mil soles. Y bueno, le voy a reconocer que Fanny a veces se puede poner un poco violenta. Pero no es agresiva, en el fondo es buena. Entonces, sí, pues, le dio una buena tunda a Marita. Marita se llama. Y esta chica está como en coqueteos con Oliverio. Y además desordenó un poquito la trastienda, ¿me entiendes? Entonces, Marita, que es la chica, la acusó de lesiones graves. No me digas. Y el problema es que Fanny puede pasar un tiempo en la sombra. Ah, mira, justo viene el verano. Estás gracioso, cabezón. ¿Qué quiere que te vuelven las patillas esas tan feas que tienes? Estoy hablándote en serio. La única manera de que Fanny no pase un tiempo en la cárcel, que no es nada agradable, es lo más parecido al infierno, es pagando una indemnización de 10.000 soles. ¿Y tú quieres que te preste los 10.000 soles, correcto? ¿Encuentras a alguien más por estos lares que tenga 10.000 soles? Además, yo te lo devolvería. De verdad, con el primer sueldo. Pero tú ganas igual que mi papá y ustedes ganan 5.000 soles. ¿Cómo diablos? ¿Sabes cuánto ganan tu papá? ¿Cuánto ganan? No sé qué, no quiero ni saber. Bueno, te lo pago en dos armadas. ¿Qué pasa? ¿Necesitas la plata? No, perdón. Ya, pues, entonces. El único problema es que yo no tengo la plata. La tiene mi abuela Consuelo. Se la tendrías que pedir a ella. ¿Se la diste a tu abuela Consuelo? Por Dios. Tu abuela no me la va a ganar, hijita, no la plata. No, pero la plata es tuya. ¿Para qué se la diste? Eso va a estar difícil ahora. ¿Y sabes dónde la tiene guardada? En una caja de galletas en la cocina. ¿Una caja de galletas en la cocina? Creo que puedo tomarla. Total, es un préstamo. Porque la plata es tuya, en realidad. Además, yo te la voy a pagar. Estamos quedando. Es un trato. Pero no se la podemos pedir a la abuela. Tenemos que evitar eso. Vamos a crear un puente. Escúchame bien. Vas a hacer lo que yo te digo. ¿Cómo? Cuando haya caído la noche y todos estén durmiendo en sus habitaciones y escuches las doce campanadas del reloj del péndulo de la sala. Vamos a hacer lo que yo te digo. Vas a salir de tu habitación con mucho cuidado y vas a bajar al primer piso. Le vas a quitar el pestillo a la ventanilla de la puerta. Y después vas a prender y apagar tres veces la lámpara de la sala. Así yo sabré que la puerta está sin seguro y que puedo ir por el dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!